El rey de los obreros es que no son felices con su suerte. ¿Por qué atormentados? Pregunto yo. Un buey no puede convertirse en león. ¿Y por qué querría? ¿Quién quiere tanto re... Responsabilidad y preocupación. Cumples con tu trabajo. Te comes tu comida y te vas a dormir. La sencillez es bella. El viejo Preston tiene espíritu deportivo, Fitzroy. No te sorprenderé mientras duermes como a esos chicos Bugs con sus cuchillitos. Una cabellera para mí. Y otra. Cuando oigas esto, quiero que pongas tus asuntos en orden y vengas a morir a la vista de los poetas. Necesitarás un arma de hombre blanco. ¡Inténtalo! ¿Lo han despedido? Llegó un pelotón volador y se lo llevó. No volveré. No volveré. No volveré. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Así que, ánimo! ¡La historia se exige sobre hombres como... ¡Gracias! ¡Gracias! ¡A los odiados albatros! ¡Uj! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Puera de no salir de ahí! ¡Gracias! 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 ¡Rápido, aferros a ver! ¡Muérete ya! ¡Hala! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! 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 Edward C. Taylor Acusado de maldad espiritual por rezar habitualmente y acusar a los hombres de la patria. ¡Suscríbete! Haces de leña en un patio y colocaron encima a Taylor. ¡Suscríbete! 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 La hiena es un embaucador, no vive más que para crear problemas, así que cuidado con la hiena, no te dejará más que el sonido de su risa. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Sólo quiero hablar contigo! ¡He dicho que no te acerques! ¡Suscríbete! ¡Elizabeth! ¡Espera un momento! ¡Que no estoy enfadado! ¡Apártate! ¡No te acerques! ¡Eh, cuidado! ¡Apartad! ¡Apartaos! ¡Atrás! ¡Maldita sea! ¡No pienso ir contigo! ¡No entres ahí! ¡No necesito a alguien como tú! ¡No, no, no! ¡Es ella! ¡Date el aviso! ¡Avisad! ¡No! ¡No sáquenme! Tiene que haber otra entrada ¡Suscríbete! ¡No! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No! ¡Vamos! 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 Calificaron a Slade de monstruo y traidor Conozco a los hombres que murieron en el salón de los héroes con el capitán Slade No cabe avergonzarse de contarse entre sus filas La vergüenza recae en quienes nos reunimos en el exterior del salón Aunque no fuimos los que caímos Solo siento envidia por los que perecieron bajo su mando ¡Suscríbete! 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 ¡Déjame las manos encima! ¡Déjame ir! ¡Tenemos intención de entregarte! ¡Cállate de una vez! ¡Cállate de una vez! ¡Suscríbete! 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 ¿Has oído eso? ¡Fuego! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Se me ha rotado la p... ¡Vamos! 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 ¡Es él! ¡Ríndete! ¡Suscríbete! ¡Muchas fuerzas! ¡Muchas fuerzas! ¡Muchas fuerzas! ¡Muchas fuerzas! ¡Muchas fuerzas! ¡Estamos fuerzas! ¡No llegas, Lelo! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Vigorizador, tónico, fórmula maravillosa, misterios primarios ¿Quieres pararte una vez? No pienso en ti ¡Elizabeth, espera! Aprecio a las amas y aprecian lo que vale